Durante el 2015, el CEQIAEN capacitó de forma presencial a más de 21 instituciones y a la vez marcó un hito nacional al ofrecer cuatro cursos virtuales gratuitos a la ciudadanía, con más de 8 mil inscritos, permitiendo así que nuestro objetivo por democratizar el conocimiento se convierta en una realidad, que alcance las 23 provincias del país y a personas de distintos niveles académicos, etnia y situación social. Desde el año 2014 hasta el primer trimestre del 2016, hemos capacitado a 28 mil personas aproximadamente en nuestras distintas modalidades, presencial, semipresencial y virtual. Estamos en capacidad de llegar a nivel nacional adaptándonos a los requerimientos y necesidades que el cliente necesita. Con la meta de ofrecer cursos accesibles que se adapten a las necesidades de los usuarios y ofrezcan horarios flexibles, el CEQIAEN ha iniciado un camino hacia la capacitación virtual, en la que las nuevas tecnologías se han convertido en nuestra mejor herramienta. El CEQIAEN cuenta con la primera plataforma masiva MOOC a nivel latinoamericano implementada en una institución pública. Fue construida por MIT, Harvard, Stanford. Ahora cuentan con Google como su partner principal. Esta plataforma nos permite a nosotros llegar a toda la ciudadanía y a todos los servidores públicos de nuestro país. Ya hemos llegado a más de 20 mil personas que han recibido nuestros cursos. Nuestro compromiso con esta tecnología es llegar a cientos de miles de ciudadanos y servidores públicos de nuestro país para que en el menor tiempo posible puedan tener estos cursos de capacitación. El CEQIAEN también cuenta con una infraestructura adecuada para capacitar de manera presencial a nuestros usuarios. Las áreas de capacitación incluyen temas de administración, finanzas, talento humano, entre otras. Algunas de las instituciones que hemos capacitado son el Ministerio de Educación con 4.600 participantes, el Banco del Estado, el Consejo Nacional Electoral, YACHAI, CENESIT, entre otras. Los horarios se adaptan a las necesidades de las oficinas, tanto de las instituciones públicas como de las privadas. Por otra parte, está la metodología, que es muy importante. Una metodología basada en la experiencia de cada uno de los participantes y obviamente reforzada con información teórica, lo que permite que a través de talleres pequeños se pueda ofrecer cursos de alguna manera con un trabajo más personalizado que facilita el aprendizaje de cada uno de los participantes. En el CEQIAEN tenemos una meta clara, continuar capacitando a los ciudadanos en distintas áreas, con metodologías amigables y nuevas herramientas que faciliten la accesibilidad de nuestros alumnos. El Centro de Educación Continua ayuda a la gente a especializarse mejor en el ámbito profesional. El curso me ayudó para también poderme proyectar al futuro, a poder uno ejercer una profesión. Uno se puede desarrollar luego con lo que aprende en el ámbito laboral o personal. Sí lo volvería a realizar. No. 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 Gracias.